Bienvenidos a este nuevo capítulo, este ya es el tercero de esta serie de podcast Sin gays no hay paraíso, el día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible El título de este capítulo es Dios no me quiere Haciendo referencia a estos sentimientos encontrados que hay cuando se habla de sexualidad y religión En mi caso, durante mucho tiempo pensé que Dios no me quería Porque cuando estaba pequeño me enseñaron que ser gay estaba mal Porque la Biblia lo decía, porque Dios lo decía Así que durante mucho tiempo no tuve una muy buena relación en cuanto a religión, en cuanto a Dios Y justo en mi libro les cuento como es mi relación actual en este momento con la religión y con Dios Pero para no hacer más larga esta introducción, porque tengo una invitada que me encanta Recuerden que ustedes pueden adquirir mi libro, en todas mis redes sociales les dejo el link En todas las librerías de Colombia, si están afuera de Colombia también lo pueden hacer Y no siendo más, le vamos a dar paso a una invitada que para mí es muy especial Porque ella también me ayudó a describir la parte de Dios en este capítulo Le damos la bienvenida a Cami Zuluaga, bienvenida a este podcast Hola, qué honor, por fin me tienes en tu podcast De verdad, ya estaba deseosa de que me tuvieras, Dios mío Tercer capítulo No me he perdido ninguno Mentirosa, ni siquiera ha salido Javier te estaba dando un poquito de promo, pero bueno, yo cobro por esto Ya lo vuelvo a decir, está bien, gracias Esto que ustedes escuchan es Camila, es Camila, ella siendo Camila Camila, tenía que estar sí o sí en este capítulo, que es el tercer capítulo donde estamos hablando de Dios ¿Por qué? Porque ella me ayudó a escribirlo Gracias a Cami yo pude terminar este capítulo porque nosotros nos fuimos de viaje a la mesa Y se me dio por decirle, Cami, ¿quieres leer un capítulo? Menos mal En donde yo hablo de Dios Recuerdo que se lo mandé por WhatsApp, ya nos dejamos acostar a dormir Y Camila entra a mi habitación Cuando estamos ya todos listos para dormir Muy dramática Muy dramática de Javier, tenemos que hablar ¿Qué fue lo que pasó? Narro un poquito de esa historia, Cami Bueno, Javier, me díselo, puedes hablar Me siento honrada que me tengas como un referente espiritual Porque yo siempre a ti te escribo como para cosas muy importantes Porque considero que tus consejos son muy buenos Gracias Entonces Javier me dice, puedes leerlo Y yo como, obvio, que chévere tener un preview de tu libro Y lo leo Miren, yo estaba, les voy a confesar, yo estaba en la taza En el baño En el baño Y no me pude parar hasta terminar de leerlo Y quedé impactada, muy afectada Y dije, esto no puede esperar a mañana O sea, esto está demasiado fresco en mi corazón Tengo que abrirle la puerta a Javier Que pena, eran como las 10 de la noche Y yo toqué, yo Javier tenemos que hablar Con este dramatismo que me representa Y le dije, Javi, esto está muy fuerte Esto está muy fuerte Siento que ya el libro es bastante polémico Me parece El nombre El nombre, todo Y siento que estás narrando un dios Que yo lo conozco O sea, no sé qué tipo de dios tú estás hablando Pero ese no es el que hace parte de mi vida Déjame contarte un poquito qué hace mi dios Si te gusta la idea Si te sientes identificado Si cualquier cosa, dale Y si no, pues nada Pues o sea, para ponerlos en contexto Ustedes nunca leyeron esta versión Que Camila leyó Esa fue una versión que yo tenía Escrita igual Eso pasa mucho Cuando se escribe Uno corrige, corrige, manda, envía Y yo acabo de escribir este capítulo Y desde que comencé a hacer el libro Tuve muchos problemas conmigo O sea, como no sabía si escribir ese capítulo O cómo escribirlo Porque hablar de religión es muy delicado No se puede hablar con cualquier persona No se puede hablar de cualquier forma Porque es un tema muy sensible para muchas personas Y esta era la primera vez en mi vida Que yo hablaba de religión Antes de esto jamás había hablado de religión En mis redes Mis seguidores Las personas que me conocían por redes sociales No sabían cuál era mi relación Hasta el momento de escribir este libro con Dios Yo con las personas más cercanas Y más allegadas Y familiares, etcétera Si era muy franco con el tema Pero no lo había hecho público Así que para mí Si había cierta presión Por hacerlo público Pero bien No hacerlo público de cualquier forma Y por eso necesitaba ayuda de Cami Cami leyó este primer manuscrito Que ustedes nunca Nunca lo verán Nunca leerán Y a ella le pareció Que estaba un poco fuerte Pero luego en conjunto Pudimos modificarlo ¿Por qué? Porque el principal El problema de Cami Con este primer manuscrito Es que yo no estaba especificando Que yo había tenido esta experiencia No con Dios Sino con la religión católica Exacto Y yo creo que eso es como uno De los mayores problemas De las personas Con supuestamente Dios Y no entienden que es En verdad Con la religión Diferentes religiones Y han tenido experiencias diferentes Pero es que cuando Bueno ya hablaremos más a fondo Me imagino Pero cuando la religión No te me adelantes Sí, sí, sí Pero como Tú crees tener una experiencia Con Dios Que no es con Dios Es con el ser humano Con una religión Entonces yo le decía Javi espérate Un poquito Barajémosla más despacio Y hablemos De tu experiencia Más específica Con la religión En este capítulo Yo cuento Mi experiencia Con la religión católica E igual Esa claro Que es la única versión Que conocí de Dios ¿Por qué? Porque luego Pues ya dejé de creer En Dios Muy pequeño Y ya comencé Otro proceso O sea De no acercarme a Dios Entonces nunca Nunca ni me tomé el tiempo De buscar otro tipo de Dios Ni nada Simplemente la religión Y Dios salió de mi vida Y de mi rutina Y no soy una persona espiritual Cuando me considero Una persona espiritual Creyente, devota Seguidor Y religioso soy Y yo quiero que tú Pues le puedas contar A las personas Que nos están escuchando Independientemente De su religión O su creencia ¿Cuál es tu relación Con Dios en este momento? Ok Algo también súper chévere Antes de responderte Esa pregunta Es que yo también Aprendí muchísimo de ti Con lo que me escribiste Porque yo no entendía Como el concepto De agnóstico De ateo Como que esas cosas Yo no las tenía claras Y las aprendí Y siento que eso Hace muchísimo Tu libro Tu libro Como que instruye De muchas maneras Como ese tipo de cosas Y me parece muy chévere Porque uno puede andar Con la vida Diciendo barbaridades Sin saber de verdad Qué es Entonces también me parece Muy chévere Para mí que es Dios Amor O sea Pero tu relación con Dios Mi relación con Dios Es una relación Más allá de una religión Más allá de un momento De mi vida Es como un todo O sea Yo Siento a Dios En todas partes Yo hablo con Él Sin que Él me responda Claramente Y lo siento conmigo En todas partes Entonces para mí Dios es un todo Y mi relación con Él Es desde que me levanto Le doy gracias Hasta que no sé El día está bonito Es muy personal Sí Y es muy diferente Yo estaba súper ligada A una religión Al catolicismo Y más que todo Como a los grupos De Maús A la comunidad de Maús Que para las personas Que no saben Que es como que Les explico un poco Es una comunidad De personas Que se reúnen Que creen En Dios En la religión Y que quieren ir Más allá De ir a misa Los domingos O que quieren tener Como una relación Más a fondo Son muy conocidos Los retiros de Maús Porque cambian la vida Realmente ese retiro A mí me cambió la vida Yo viví unas cosas Que no puedo explicar En los retiros Y no los voy a contar Porque literal Son muy personales No, no, no Porque tú cuando entras allá Lo primero que te dicen es No puedes contar nada De lo que pase acá No solo porque O sea, pues para mantener El misticismo Sino porque Te dañaría la experiencia Obviamente Yo creo que Javier No sería una persona Que iría a esos retiros Pero uno nunca sabe Y no te quiero dañar Como esa magia Que uno vive Ese fin de semana Entonces Las personas pueden No sé Tengo amigos nuestros Que han ido a estos retiros Que solo lo hacen De un fin de semana Se sienten recargados Y ya Y hay personas como yo Que querían más Entonces comienzan a reunirse Una vez por semana Para seguir sintiendo Como eso que sintieron En el fin de semana Tiene cosas espectaculares Y yo de esa comunidad O sea Tengo muchas cosas buenas Pero también hay cosas Súper duras O sea Cuando yo me fui a vivir Con mi ahora esposo Éramos novios Juntos No estábamos casados Me dijeron Como tienes que dejarte Comulgar Porque tú vives en pecado Y pues Si llegas a comulgar Pues vas a Dios va a entrar A un cuerpo impuro Y yo era como ¿Qué? O sea Estoy viviendo Como así que mi cuerpo Es impuro Sí, o sea Estoy viviendo Con mi futuro esposo No es como que Sea un cualquiera De mi novio De ocho años En ese entonces Los dos somos de Maús Creemos son Dios O sea ¿Por qué voy a dejar De comulgar? Pero obviamente No comulgaba Porque me sentía Muy mal Y una vez Me confesé Me acuerdo que fui Con Jessica Con Borges Con Maffe Méndez Y con Nancy Loaiza Y fui a confesarme El día del miércoles De ceniza Y le dije como Yo Pues yo planifico Porque eso es un Eso es un pecado Y entonces El cura me dice Usted sabe que Dios la va a castigar Porque usted lo está Engañando a él Haciéndole pensar Que usted está embarazada Porque pues cuando uno Planifica Es como que Hacerle pensar al cuerpo Que tú tienes esas hormonas Porque estás embarazada Entonces no No tienes otro bebé Obviamente no es así Ese término Discúlpenme que lo diga Como tan Tan bobamente Pero bueno Eso era como la idea Entonces Dios la va a castigar Y cuando usted realmente Quiera tener un hijo Dios no se lo va a dar Porque usted lo engañó Y yo dije ¿Qué? Y comencé a sentir cosas Como que No me entiendo Cuando yo me interno En un centro psiquiátrico Y me dicen Tienes que comenzar a meditar Yo no Qué pena Es que mi comunidad No me deja meditar Porque dicen que la meditación Es una puerta al infierno Y Esa puerta al infierno Pues abre La puerta al infierno Entonces No quiere salir de la puerta al infierno Jamás Sí, exacto O sea, no Entonces yo como No, no puedo Y después dije Como que no puedo Si está científicamente comprobado Que meditar ayuda a la depresión A la ansiedad A todos estos temas Que yo estaba viviendo Como no voy a meditar Voy a meditar una vez A ver qué pasa O sea, porfis No abras las puertas Del infierno Dame una oportunidad Pero pues veamos qué pasa Javier Ese fue el día En que más cerca Sentió a Dios El día que meditaste El día Es la primera vez que medité Yo sentí Yo cuando comulgaba Yo sentía como una energía tan fuerte Que yo sentía que yo subía y bajaba Entonces no Yo no se lo he contado a nadie Pero yo sentía como algo físico en mi cuerpo Como que si yo volara O sea, pa, pa, pa Yo sentía eso cada vez que comulgaba Entonces para mí era súper importante La misa de los domingos Para sentir eso Cuando comienzo a meditar Fueron 15 minutos de pa, 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 pa De lo mismo que sentía cuando comulgaba Entonces yo decía Juepucha Este no es Dios O sea, no entiendo Así se siente igual el Dios Cuando comulgó ¿Por qué no es este Dios? Entonces dije No, esto está como raro O sea, no me voy a cerrar tanto A una religión Voy a vivir la espiritualidad A mi manera Con mis reglas Respetando a todos Pero viviéndola Es que creo que Uno debería Aplicar mucho esa regla Dios debería ser Muy personal Creo que Respeto igual Mucho a las personas Que son muy ortodoxas Con la religión Lo único que siento Que no comparto tanto Es el fanatismo religioso El fanatismo religioso Pues es peligroso Muy Todas las exageraciones Son malas Incluso con Dios Así que Creo que ya Pues hablar de fanatismo religioso Pues sería otro tema Pero me refiero a Que rico cuando de verdad Las personas pueden tomarse El trabajo de Construir esta relación Más cercana con Dios Y hacerlo más personal Porque es que finalmente Cada persona es tan diferente Cada persona puede Expresarse de una forma diferente Puede sentir de una forma diferente Así que crear Como comunidades En donde todos Tengan que seguir las reglas De una misma forma Pues puede limitar Esa relación Que cada uno Quiere construir Con su Dios O con el universo Y a mí me parece Que cuando uno Mete al ser humano En algo tan espectacular Como que las cosas Se ven súper afectadas Mira que en Semana Santa O días Semanas antes de Semana Santa Uno ayuna Tú, Sara, me imagino Que has estado acostumbrado Supuestamente en tu familia No comían carne los viernes ¿No? Porque eso era pecado Es que mi familia Nunca fue tan Solo mi abuelita Mi abuelita Creo que sí Pero si has escuchado eso Tenía algo que ver Con el pescado y la carne Ajá Que uno los viernes Antes de Semana Santa Solo comía pescado Porque era pecado Comer carne ¿Sabes por qué es eso? Porque es el cuerpo de Dios De Jesús No Porque unos curas Hace miles de años Eran dueños de los puertos Donde llegaban los pescados Entonces dijeron ¿Cómo hacemos que se incrementen las ventas? Digamos que los viernes Antes de Semana Santa No se puede comer carne Entonces vamos a incrementar Las ventas del pescado Entonces imagínate Algo tan bonito como ayunar Y como tener algo Esa cosa especial Con un ser del más allá Por así decirlo Que se ha afectado Porque hace unos años Unos manes dijeron Ay no, mira Es que yo quiero crecer mi negocio Entonces voy a poner a todos A comer pescado O sea, no ¿Yo cómo lo hago? Yo como carne Los viernes antes de Semana Santa Pero yo tengo un ayuno espiritual De mis redes sociales Toda la Semana Santa Yo no reviso mis redes sociales Y le entrego como eso Que deseo y que quiero A Dios Mi tía que es súper creyente Por ejemplo Lo que hace es No tomar café Porque es algo que a ella Sí le afecta Y como que sí siente el cambio De no tomar café Durante un mes Antes de Semana Santa Entonces es eso Es como uno Hacer las cosas Que realmente le afectan Que realmente le importan Digamos En el caso de la historia del pescado Quiero Quisiera opinar Que es muy importante Que tú hablas de ese tema ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho Que cualquier persona Es el derecho de creer En lo que quiera En seguir la religión que quiera Eso no es siquiera Aprende solo para la religión Sino en la vida Las filosofías de vida Que quieran Pero siempre Con fundamentos Total Siempre Siempre Sabiendo de dónde vienen Las cosas De dónde vienen Las tradiciones Cuáles son los orígenes Reales De todo eso que tú crees De todo eso que tú sigues Para que realmente Tengas Fundamentos Para decir ¿Por qué? Tú estás siguiendo Estas tradiciones Estas religiones Estas conductas Porque a veces Actuamos sin saber Por herencia Que finalmente Así es que también Llega la religión A nuestra vida Por herencia Y también Para decirle a todas las personas Lo mismo Respeto muchísimo Que haya muchas personas Que crean en Dios Que quieran seguir Cualquier tipo de religión Pero también debemos entender Que cuando el humano Se involucra en esto Hay intereses de por medio Es algo tan básico Como que en Colombia Hay muchas iglesias En donde los políticos Pagan millones y millones De pesos Para que Ellos les digan Por quién votar Hay muchísimas iglesias Cristianas Que ha salido A la luz Que no viven De los diezmos Sino viven De eso De la publicidad Que ellos hacen Porque finalmente Esto es publicidad Mueven miles de personas Y se encargan De transmitir mensajes Que son pagados Muchas veces Así que tenemos Que saber Que nosotros A veces podemos Estar en riesgo De ser manipulados Por medio De nuestras creencias Y por medio de Dios No permitamos esto Permitamos Solo que entre Mensajes positivos Mensajes de amor Mensajes que nos ayuden A mejorar Como personas Y quiero Perdón porque Sé que este tema De Dios Es muy amplio Y hay muchas cosas Por tocar Pero quisiera Ir ya Por un tema De diversidad Que es finalmente Por donde mi libro Va Y te quiero preguntar Y te quiero preguntar Para ti Ser homosexual Está mal O crees que Dios Piensa que ser gay Está mal Javi yo considero Que Dios No se equivoca En sus creaciones Dios hace seres Perfectos Y si Dios A ti te hizo homosexual Porque yo Si soy creyente De que uno Nace siendo homosexual Fue porque Así Dios lo quiso Y Dios No va a ver eso Como algo malo O sea Dios ama Todos los seres Tal y como son Entonces yo no considero Que eso sea malo Y mira que en todo Lo que hemos hablado Hemos hablado Pues no sé De pronto rajado Un poquito de Religiones y esas cosas Pero nunca Hemos dicho Nada malo de Dios Porque bueno Para mí Él es perfecto Es la cosa más No es una cosa No sé cómo explicarlo Es como la energía La fuerza vital Todo lo más increíble Que hay en el mundo Y él no se equivoca Claro porque Finalmente muchas personas Dicen que Es malo Ser homosexual Lo que ser homosexual Está mal No sé Por la Biblia Y podemos recordar Que la Biblia Está escrita por hombres Entonces es el hombre Intercediendo Entre esta relación Persona Dios Yo Después de salir De esa comunidad De Maús Dije como Ok no me siento Acá bien Voy a buscar Otros caminos Y comencé A asistir Otros caminos de la vida Sí sí O sea yo buscando La espiritualidad En cualquier lugar Que no encontraba Y decidí asistir A unos grupos Cristianos Porque me encanta A mí me encanta La prédica cristiana La alabanza O sea me fascina Y comencé a ir A unos grupos de mujeres Y nos estaban comenzando A leer la Biblia Juepucha Javier Asistí a dos cursos Porque casi me enloquezco Tratando de descifrar Y de Juepucha no sé Es demasiado denso Y aparte es como tú Lo quieras ver Lo que tú has vivido Lo que tú has experimentado Todo se basa en interpretaciones Si hay personas Que hacen interpretaciones arbitrarias Que quieren hacer Por motivos personales Muchas veces Pero ¿Qué le dirías tú A estas personas Que son homosexuales Creen en Dios Y o en la religión Y no saben qué hacer O sea piensan Que no son parte de eso ¿Qué les dirías A estas personas Porque ellos luchan Mucho día a día O sea imagínate Lo duro que debe ser De verdad Querer No sé Ser católico Y que todo el tiempo En la religión católica Tenga que estar mal Que tú seas como eres ¿Qué le dirías A esas personas? Primero que Dios te ama Yo sé que Dios me ama Porque yo lo he sentido Y yo soy igual que tú Soy igual que las personas Que nos están viendo Entonces no habría Algo diferente Porque Dios no te amara a ti Sí Somos iguales Segundo Hay iglesias Ya un poco más No sé Relajadas con el tema Que te aceptan Y tratan de evitar Como esos comentarios Homofóbicos En las predicas Entonces vete de ese lugar Que de pronto te está Haciendo sentir incómodo Seguramente hay otras personas Otros lugares Donde sí te aceptan Conozco de muchas personas Homosexuales Que asisten a iglesias Y aún van súper O sea como Fielmente Porque se sienten cómodos Y omiten esa parte Que la ha creado Como el ser humano Yo sé que es algo Muy difícil Y esto es más como De tradición Y de la gente Pero pues vivimos En una nueva generación Que pues ya está Que cada vez es más diversa Que cada vez es un pensamiento Mucho más abierto Y entiende que el mundo Es diferente Y que en el mundo Debemos tener espacio Todos Ese es nuestro derecho Uno de los derechos fundamentales Poder ser Lo que queramos ser Y te quiero hacer Otra pregunta Mi Cami ¿Qué piensas De las personas Que no creen en Dios? ¿Cómo los ves tú? Puedes ser muy sincera Aquí nadie se va a enojar O sea La verdad Yo no entendía Como Lo que tú sentías ¿Sí me entiendes? Yo era como Pero o sea Cuando te pasa algo malo ¿Tú qué dices? Como Ay Dios mío Pero en verdad No me sentí o dos O sea Me parece muy extraño Uno no tener Como esa tranquilidad De saber Que alguien superior a ti Que todo lo ve Todo lo siente Todo lo sabe Te va a ayudar ¿Sí me entiendes? Nada Pues lo respeto Pero se están perdiendo De algo increíble Es que es muy difícil Hacer parte De cualquiera De los bandos Sea de una persona Que crea o no crea En Dios Sin tener un juicio El juicio es inevitable Pero creo que Desde que haya respeto Todo se puede Porque es que Finalmente es muy difícil Que todos creamos En lo mismo Y que todos pensemos Exactamente lo mismo Te quiero decir otra cosa Javi O sea Yo siento que las personas Tienen el concepto de Dios Como de Jesucristo No sé Y hay tantos dioses O sea Yo considero Y de pronto esto La gente me va a dar durísimo Y me voy a arrepentir De decirlo públicamente Pero lo que voy a decir O sea Talos Si no Tú puedes pensar Como tú quieres Sí pero Sí o sea Pero siento que me van a tirar durísimo Y es que Dios Es un ser omnipotente Ok Y Dios envió A muchas personas A muchas personas Especiales De Jesucristo Mahoma Buda Bla 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 Muchos de estos Enviados por él Entonces si tú No te sientes cómodo Con esta manera De ver a Dios Seguramente encontrarás Otra manera de verlo Pero es siempre buscar Como ese apoyo De un ser superior Y también entender Que hay personas Que definitivamente No quieren incluir Ese tipo de conductas O ese tipo de sentimientos Javier ¿Tú qué haces? O sea tú te montas A un avión ¿Y qué haces? Es digamos En mi parte Como yo lo veo De aquí para allá Es también un miedo A estar solo Sí Un miedo a la soledad Porque si no estás Con Dios De repente Entonces cuando estás solo Realmente estás solo Y te enfrentas a ti mismo Y podríamos quedarnos Igual hablando del tema Pero como para avanzar Tú tienes un hijo En este momento Un hijo precioso ¿Cómo vas a abordar Este tema De Dios Con él? Mi hijo es un milagro Y desde antes de nacer Ya Dios me había mostrado Lo maravilloso Y milagroso que es Entonces yo le haré saber A Salomón Que él es un milagro De Dios En mi casa se respira Como todo eso Nosotros todas las noches Oramos Pero si él un día Me dice como Mamá no creo en Dios Le voy a mostrar Porque si debería creer Yo creo que las personas No creen Y creo que te pasa mucho A ti Porque no lo has sentido No lo has vivido No has tenido Ninguna experiencia Sí, o sea En mi caso Nunca ha habido Nada paranormal Nunca he sido No sé Nunca he visto un milagro Exacto Digamos en mi caso Tú que lo vives Por eso yo me considero Una persona agnóstica Que para las personas Que de pronto no han tenido La oportunidad Leer el libro Hasta ahora Les cuento ¿Qué les pasa primero que todo? Existen personas creyentes Y existen personas ateas A mí todo el tiempo En mi vida Me dijeron que yo era ateo Porque si no eres creyente Pues eres ateo Eres blanco o es negro Pero luego entendí Descubrí Investigué Que existe ser agnóstico Y es una persona Que simplemente está Como en el medio Esta persona Dice No se puede comprobar Si existe o no existe Dios Así que yo me quedo en el medio Yo en este momento No te puedo decir a ti Dios no existe O tampoco te puedo decir Dios existe Solo que en mi vida Yo no incluyo la religión No incluyo la espiritualidad Y simplemente no hace parte De mi día a día Y de mi rutina No lo he necesitado Hasta el momento Ni he vivido experiencias Del más allá No sé si se puede decir así Pero Si él te dice No quiero creer en Camil ¿Tú lo respetarías? Sería duro para ti Después de mostrarle Que es un milagro de vida Tú toda Tú recreando la escena Salomón Después de explicarte Que te lo es un milagro Me vas a decir Que tú no crees en Dios Yo estoy empleando Una crianza respetuosa Creando un ser independiente Un individuo Que tome sus propias decisiones Entonces sería hipócrita De mi parte Decir me importa un carajo Tiene que creer en Dios No porque sería hipócrita Con la independencia Que le estoy empleando Me dolería Con el alma Sería contradictorio Sí exacto Pero me dolería Pucha Yo creo que tendría Que ir a terapia No creo que eso pase Porque yo a Salomón No le voy a Tenemos que ir a misa Los domingos Yo creo que a ti te aburría Pues con lo que leí Como que tu abuelita Que se obligara No se le impuso Ajá exacto Yo no sé O sea Me dolería Pero pues tendría Que aceptarlo Si es que son Las diferencias Es que Creo que Eso te va a enseñar Más Porque tú igual lo sabes Pero realmente Cuando claro Cuando va con el hijo de uno Pues ya Uno le entiende más No me le manden No le pongas sal No cual sal Cami Otra pregunta Porque nos queda Un minuto de podcast Antes de irnos Se nos alargó esto ¿Cómo manejarías tú Los temas De diversidad Con tu hijo? Y no estoy hablando Solo de sexualidad Porque tenemos que entender Que la diversidad Aplica para todo Para Cómo te sientes Cómo quieres ser Y cómo quieres expresarte Hay un montón de variantes Que se salen de Salomón Que es un niño Masculino ¿Cómo lo manejarías con él? Bueno Javi Tú me has enseñado demasiado Y creo que a mi familia También les has hecho Como una cátedra Como una cátedra De este tema Enfocándonos pues En el tema de la sexualidad Digamos que ya Lo de los colores Los juguetes Esas cosas Yo ya Solté ese tabú Y Salomón Tiene juguetes rosados Tiene ropa De color de niña De hecho Hay cosas tan bonitas En la sección de niñas Que pues que usa un niño Yo se las compro O sea A mí me importa Eso Qué pena la palabra Un cara Sí Entender que la ropa No tiene género Y en el otro Los colores Ajá Y en el otro tema Pues ya sí es Yo soy súper libre Yo siento que yo soy Un alma demasiado libre Y mi hijo Con los siete meses Que tiene Ha mostrado una personalidad Bastante extrovertida Y libre Y siempre lo voy a acompañar En lo que él quiera Y qué rico Y qué rico Porque Cami De verdad A mí me frustró Y me traumó Tanto que la sociedad Me cohibiera Tantas cosas Que yo hasta que Decidí que iba a ser Una persona libre Comencé mi proceso De conocerme Pero ya viejo Pero qué rico Uno poder empezar Ese proceso De conocerse Sin miedos Desde muy pequeño Creo que eso va a hacer Que tu personalidad Sea increíble Que se desarrolle Un ser increíble Que sea muy seguro Que se pueda proyectar De una forma espectacular Así que me alegra mucho Que pienses de esta forma Y le estás dando un ejemplo A todas estas mamitas lactantes Es muy duro Javi Porque obviamente Cuando los niños Todavía no tienen una identidad Pues uno lo lleva No sé Yo quiero llevar Yo me muero Porque es a lo monaga biciclose Y lo voy a llevar ¿Qué tal que no le guste? Entonces uno es como ¿Qué hago? ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? Es exactamente lo que pasa Que es la diferencia Entre género E identidad de género Esa es la diferencia Género es lo que te imponen Cuando naces ¿Por qué? Porque un bebé No tiene la capacidad De decirte Yo soy no binario Yo tengo Esta sexualidad Entonces cuando naces Te dice Eres niño masculino Niña femenina Porque es el género Que está al nacer Y luego ya se crea La identidad de género Que es la que vamos Descubriendo con el tiempo Cuando Que es la que vamos Descubriendo con el tiempo Cuando vamos desarrollando Nuestra personalidad Así que ya veremos Cuando Salomón crezca Cuál va a ser su identidad En la vida de género De todo Porque él va a crecer Y les va a enseñar a ustedes Como humanos Y como padres Muchas cosas Camio muchísimas gracias Por hacer parte de este podcast Me encantó Muchas gracias por la invitación Y pues nada Qué bueno que estés Creando estos espacios Para las personas Que no tuvieron La oportunidad De tener un apoyo Cuando estaban creciendo O que se están sintiendo No tan identificados Con lo que ven Me encanta Y me encanta Que abras estos espacios Gracias a ti Por hacer parte Algo final Que le quieras decir A todas estas personitas No sé si quieras Hablar de Dios No sé si quieras Alabaré Alabaré a mi amiga Algún mensaje A todas las personas Que nos están escuchando Javi pues si puedo Hacer una puya De que compré Mi libro Tenemos la misma editora Cami tiene un libro Hermoso Que habla sobre El amor propio Sobre su proceso Que estaría muy chérez Que tú también Deberías hacer un podcast Sobre esto Oye sí ¿no? Mira aquí tú lo puedes hacer Estamos en la casa de Camila Ve a traer los equipos Porque Camila Si no me ve Mira lo fácil que es Tele me dirías Hacer un podcast Es que traemos sorpresitas Solo diré eso Tú me callaste la boca Bueno Muchas gracias a todos Recuerden que Esta serie de podcast Apenas está comenzando A mostrarse el capítulo Digo mañana La próxima semana Con el cuarto Muchas gracias por escucharnos Te amo Cami Te amo Gracias Te amo Te amo TQMLL Ellas Ellos Chao Los amamos Muchas gracias Chao Cami Nosotros solo recuchamos acá Chao